Chicos, antes de iniciar el video, los invito a descargar la aplicación Twitch que tienen el link en la descripción Allí hago directo todos los días de lunes a domingo jugando con ustedes y pues también haciendo salas privadas con premios de 1000 diamantes Así que los espero todos los días, ahora si chicos, vamos con el video Camus dijo en el directo que más rato va a entrar Ah si, si quedamos que vamos a jugar más tarde En directo con el dúo del amor, vamos a jugar Sensei El, Camus y su novia, Sol Uy, 3 diamantes me vino, te imaginas que me salgan acá 50 diamantes, ya sería una locura, ¿no? Camus 5 ¿De verdad? Ahí está Miren, es mi día de suerte, un centavo Buenos, ¿hay gente? Si hay gente ¿Qué joditos huevos? Hasta las huevas ¿Se escucha hasta las huevas? ¿Cómo se llama? Caleta Acá hay, chareco el 2 Es algo que le disparan a esa huevada, ¿no? Caracar 105, ahí, ahí, ahí Ah, me bajé a uno huevón Vamos, vamos, vamos Luchar, luchar Luchar, luchar, luchar Go, 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 luchar Me bajan por pendejo Yo tengo unas camas, retoceo ¡Solta! ¡Solta! ¡Baje otro! ¡Yo baje también a dos! ¡Yo baje a dos! ¡Ay, chuta madre! ¡Tengo botiquín! ¡Me bajó un video! ¡Gracias chicos por usar los emotes! ¡Baje otro, Nero! ¡Ah, bien! ¿No quieres bajarte este? ¡Están hasta la hueva estos huevones! ¡Está madre! Parece ayer el mío ¿Dónde están? ¿Por dónde están? ¿Por dónde están? ¡Ya lo vi! ¡Están hasta la hueva estos huevones! ¡No! ¡Me tumbó! ¡Me tumbó! ¡Estoy protegido! ¡Estoy protegido! ¡Caleta! ¡Estoy protegido! ¡Seré huevón! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Tombado! 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 ¡Ruja! 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 ¡Sí, están al toque todos! ¡Tombado! ¡Ay, qué rico! ¡Uuu! ¡Cuatro terribles kills, papá! ¡Vamos! ¡Trabajo! ¡Ay, Nero! ¡Acá hay M1014 si quieres! ¡Anda bien! ¡Ahí tienes! ¡Pues me voy a romlar! ¡Ay, bueno! ¡No me necesito, compadre! ¡Ay! ¡Gente! 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 ¡Dale, dale! ¡Lanita! ¡Dejé el tiro! ¡Dejé el tiro! ¡Dejé el otro! ¡Vamos, amor! 推edee... ¡No te marcaste, le dejé el tiro! ¡Le dejé el tiro, le dejé el tiro ese man! ¡Es al mí, eso de flacay或者 que sea! ¡Vamos! Muerto, 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 muerto. black, 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 black la m'hk porcental, no es esta... EV �T NARE! El nuevo seguidor en Twitch Oye, feo, chibi y misio, weón Puta, ya Está a las huevas, ¿ah? Está a las huevas, ¿ah? Está a las huevas El paquete completo, weón, amigo Pero nada más el cachudo, weón Este es un canal cristiano, dice Weón, cheto, man, nada, entiendo, así somos cristianos Claro, tú te arrodillas, tú te arrodillas para orarme Weón Oh, nero, después, después Oh, levantame, levantame Anda bien, ¿quieres que te levante? Bueno, ya le hice el favor a tu flaca ¡Naaa! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Ojá! ¡Y si la voy a... ¡Aca tienes tu vida, conchito! ¡Saludos, amigo! Ya te olvide, conchito, man ¡Distinguí a la dama! ¡Oh, nero, 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 nero! ¡Distinguí a la dama, weón, espérate! ¡No, no, no, no! ¡Aca, acá, acá! ¡No, en la casita, no! ¡Y van a ir, de nuevo seguidor en Twitch! ¡A la mierda! ¡Está lindao ese weón! ¡En la casita, me lo tengo en más! ¡Es uno, no más, creo! ¡No, no, arriba, arriba! ¡Sí, guau, no! ¡Arriba hay más gente! ¡Arriba, arriba, bajate, arriba! ¡De arriba, abajo! ¡Corre nada, es pechito! ¡De arriba, no puede ser! ¡Ga tumbó uno, aga tumbó uno, aga tumbó uno! ¡Vamos, vamos! ¿Vas a ser rusheado de adelante? ¡Acá hay uno de adelante! ¡En esta casa, en esta casa, en esta casa! ¡Ven, ven, ven! ¡Mu, mu, mu, mu! ¡Rrucha, rrucha, rrucha! ¡Tumbado, tumbado, tumbado! ¡Queda uno de arriba! ¡Ok! ¡Lo tiré, lo cagé a bala ese túnchito! ¡Ahí está ahí, da! ¡Ahí la sentiste! ¡Mostra 0! ¡Mostra 0! Falta un emote. La temporada reinicia mañana, dice. ¡Hala bien! ¿Quieres que te reinice también? Yo a ti el culito. ¡Oye, gente, 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 gente! ¡Gente, gente, gente! ¡Rrucha, rrucha, rrucha! mamá 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 amab Roaya cualquiera que te escucha dice que estas loco huevó ohoy, no estas huevón hausen hay gente huevón referredente defendido esta excitado nomal fired fn chap af ahí, está ag effects ah, que te, te, todavía está agregado ay que hurtito Tumari no no por detrás creo ¿Qué es lo que yo creo? Por ahí... No sé, ¿dónde? Esperen, 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 al costado, al costado No sé, ya entré, ya entré ¿Alguien tiene botiquines? No tengo botiquines O pistola de curación, por favor Ah, Nero Toma, Toma, Toma Botiquín Gracias Oh, Sensei, Sensei se loquean Oh, Sensei se fue hasta San Putapincho ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, le gané a colar! Te ha regresado, lo marqué, lo marqué Sí, 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 sí Márcate esta Vamos, Chapo, 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 Chapo Ay, ve papi ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Woo! ¡Hoo! ¡Oye! ¡Ocho kill, papá! ¡Oye, fue! Estamos ruchadores Suscribanse, activa la campana Y dile a tu tío que venga a darme Pero mucho amor Dale like En el tío Murió, murió Ayuda a la tomada Te salgo, te salgo mujer Me debes una chupada A la mierda Te voy a tener un par de Gloos Ay, mi Gloos, pecado O sea, yo los mato y me roban la Gloos Acá hay, acá hay, ahí había ¿Cómo se llama? Así va a ser batería ¿Hay gente o qué? ¿Hay gente? Me cubrí, me cubrí, me cubrí Me cubrí, me cubrí Ay, c*** Me va a rematar Oye, sube Sube, sube, sube ¿Quién es el que está detrás? Oh, caleta, ya pe caleta Pistola de curación o algo No creo que nos calen esos hueones ¿Pistola de curación alguien tiene? Abajo están, abajo están, abajo están O sea, qué pajero que soy Oye, parté en toda la c*** No me puse uso de... Ya, dedíquense a sanar antes de estar matando La c***, hermano Ha sumado, ok Oye, se va a subir a mi canal oye, estás insultando Mujer A ver... Puta madre, con el tiro de seguro Oye, ¿quién me robó ese aquí? Oye, no le di... No, 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 no No, 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 no A sumare Vamo, 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 vamo Vayan ustedes, yo me quedo acá campeando El manual del campero Oh, no me robes mis kills, ah Oh, ¿por qué me robas mis kills? Estos ratones, oye Me depresio, me depresio Me depresio, me depresio ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! Ahí la zona, pega ahí Puta madre, ya, te la voy a dar ¿Qué haces tu programa, amiga? ¿Qué haces tu programa, amiga? Me voy moviendo así ¿Me matan? ¿Te imaginas? Oh, aquí nos falta el blue, aquí nos falta el blue Aquí nos falta el blue Mira ese Luis, mira ese Luis, todo el blue Para cero, mira Para cero Para cero La presión, mete presión, mete presión Vamos, papá 10 kills, 10 kills, 10 kills Nos quedan 5 El manual del pajero Cremolada Todos, todos, a la cuenta de 3 Cremolada Todos, todos Todos, a la cuenta de 3 Cremolada 1 2 3 ungen Cremolada Ahori te pepamosos Ayية, mensuología ¡No, no, no, no! No, 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 no! No, 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 pero el cuello... Lo cubierto, no, 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 le dame... Lo cubierto, no, le dame... Qué rica, glueo, puta madre Un pareco profesional A la mierda Esto, hueva como su fondo No, huevón La gallina turuleca Ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la pobrecita? ¡Lo tomaste! Hay un pendejo atrás también, papi Que molada, que molada ¿Estos son peruanos, ah? ¡Ah! ¡Escuché tu vida! ¡Escuché tu vida! ¡Jodeme a mí, pey! ¡Jodeme a mí, pey! ¡Ah! ¡Otra tiro! Ahí está ¡Ahí voy, voy! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente en mi cara! ¡Hasta bien! ¡Ah, qué chucha! ¡Hasta lo toque! ¡No llevo! Es que tengo gente acá adelante, ah ¡Escucha tu vida! ¡Ah! ¡Quedan dos! ¡No tengo, no tengo! ¡K Sharon, dos huevos, queda uno! ¡Ah! ¿Qué, ah? Qué este de acá, wey? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamooo! ¡Va! 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 ¡Con s ohh! ¡Vavsem! ¡Va! ¡Va! ¡Oye! ¿Dónde está? ¡Oye! ¡Oye! ¡Rateral! RAPERASO RAPERASO Y me buguea todavía COGELO COGEL POLICEA TREMENDO BUYA PAPA 10 TERRIBLE SKILLS SUSCRÍBENSE DEJEN UN LIKE COMPARTEN ESTE VIDEO MUCHACHOS RAPERASO